Mañana en las calles de Carlos Paz con nuestro móvil Beto Pereira. Tema, el árbol que cayó sobre una persona en la costanera de la ciudad el domingo por la tarde noche. Hola Beto, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Paulo? Bueno, Lore, también allí en el piso. Muy buen día, estamos como bien vos decís, aquí desde la costanera de Carlos Paz, precisamente bien atrás del centro de convenciones, porque aquí fue el lugar a donde, bueno, el pasado domingo la tarde, como decías vos bien recién, aproximadamente a media tarde, 5 a las 17 horas, bueno, un hombre que estaba aquí, en este lugar que estamos nosotros caminando ahora, estaba sentado junto a su familia, estamos hablando de un turista de Buenos Aires, de 73 años, sentado en la reposera, bueno, se le cae una rama de gran magnitud que desprendió de este árbol que estamos viendo nosotros acá en este momento, y obviamente le causó heridas realmente graves, Paulo. Estamos hablando de que el hombre todavía se encuentra hospitalizado en Córdoba Capital, según nos informaban, estaba en la clínica Chutro, con traumatismo de cráneo y también herida en el tórax. Claro, claro, porque el impacto debe haber sido fuerte por la velocidad con la que cayó la rama y porque agarra, perdón, a una persona absolutamente desprevenida. Uno de los menos que se va a imaginar es que se te caiga una rama de un árbol encima, estando tomando mates, por ejemplo, ¿no? Claro, que es lo que estaba haciendo justamente esta familia. Una rama, claro, sí, 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 es una rama, pero fíjense el tamaño que habrá tenido la rama o el peso que muchas veces que ganan, que a este banco de cemento, ¿vienen cómo lo partió? Y eso es una mole de cemento, ¿eh? Esto es cemento puro, tiene aproximadamente... Claro, esto es cemento puro, tiene un espesor de aproximadamente 10 centímetros para que lo corte. Estamos hablando de que es una rama con un peso bastante importante. Pero no solo eso, porque se ve que tenía varios gajos, porque ha tocado también el cable que está tensionando acá y también, bueno, produjo que esta columna que vemos aquí, que está todo vallado, bueno, también se doble, ¿no?, esta columna de electricidad con reflectores de alumbrado público. Bueno, o sea que era una rama de gran magnitud por lo que las consecuencias ha dejado de haber cedido del árbol, ¿no? Sí, totalmente. Con esto lo que queremos de alguna manera, Pablo, es dimensionar lo que pudo haber hecho, ¿no? Porque así como afectó al banco, al hombre, que también parte del cableado que va hacia esa columna, o sea, estamos hablando de una rama con varios gajos que podría tranquilamente haber agarrado a otros integrantes de la misma familia u otras personas que un domingo de la tarde, sabemos que a media tarde se llena la costanera. Claro. O sea, pudo haber sido más grave aún. Claro. Sí, lo que me parece esto invita ahora es hacer un reconocimiento de la zona por parte de la gente de Parques y Paseos. Han sido, o ha sido este, el cierre del año anterior y el comienzo de este, un año con mucho viento, con ráfagas de viento muy fuertes, incluido, hemos cronicado nosotros en nuestro programa y en todos los noticieros, la caída de árboles, han seguido postes de energía y de teléfono y de cable. Digo, me parece que esto ameritaría, producto de esta condición que estaba remarcando, un recorrido, un control, una revisión, un mirar para arriba, un chequear a ver qué árbol puede estar más flojo, cuál puede correr algún tipo de peligro. Digo, para evitar que haya que lamentar algún suceso aún más grave que este, ¿no? Como se ha venido haciendo en Parque Estancia La Quinta y otros lugares donde cada tanto a uno le duele que bajen árboles, porque obviamente son añejos por todo lo que representan, pero se hace con un criterio y el criterio es la seguridad. Totalmente, Lore. Hay que decir, como decía recién Paulo, bueno, en la costanera nosotros transitando hacia acá se puede ver uno cuando la transita a la costanera, se puede ver que hay varios árboles que se han caído en el último tiempo. Ahora también hay que ver, porque incluso está bueno traerlo en contexto, porque muchas veces uno se pregunta, ¿sucedí de este tipo de hechos? Digo, bueno, ¿de quién es la responsabilidad? En este caso sabemos que este espacio depende directamente de lo que es hidráulica, lo que se conocía como hidráulica de la provincia, porque es parte de la costa del lago, hasta la calle. Después del mantenimiento sí lo puede llegar a ser parques y paseos de la municipalidad, pero hay un fallo, hay un juicio que de hecho se llevó a cabo y que terminó en noviembre pasado, bien digo, hace tan solo dos meses, y que trae justamente la causa de, conocida como la causa del Parque de Lanín allá en San Martín de los Andes, porque ¿qué pasó? En el primero de enero del 2016 hay dos niños que fallecieron allí en el parque, ahí a metros del costado del lago Lácar, tres años y siete años tenían los niños que estaban junto a su familia, porque producto de la caída de un árbol de gran magnitud. Allí la justicia, en realidad el fiscal que investigaba a partir de la denuncia de la familia, no, imputó a los guardaparques por homicidio culposo, también por incumplimiento del deber de funcionario público y lesiones graves, por supuesto también. Pero bueno, hubo una gran movida, de hecho hubo un cierre masivo de los parques nacionales durante la época en la que se cursaba el juicio, porque dice, es imposible para los guardaparques saber cuándo se va a caer un árbol. Más allá de que uno pueda llegar a hacer el mantenimiento, es prácticamente impredecible saber, che, mirá, este gajo, en este caso, ponerle que hablamos particularmente del árbol que tenemos aquí al lado y que es lo que provocó este accidente el domingo por la tarde, digo, ¿cómo sé yo cuándo se va a caer? En este sentido, por eso digo, podemos poner judicialmente y encauzarlo, ¿por qué? Porque ahí está sentando de alguna manera un precedente, porque para los guardaparques en este caso había habido una movilización bastante importante porque dicen, bueno, nosotros es imposible de esta manera preverlo, hay que ver, bueno, qué pasa en este caso, en este caso particular, si quién es el responsable y si se pudo haber previsto también, ¿no? Claro, esto de decir, ¿no?, de hacer un recorrido, y yo coincido claramente con lo que vos estás marcando, Beto, es imposible en determinado momento determinar, mirá, si está flojo, si está cediendo, pero quizás una rama, por allí uno pueda observarla, pueda verla, si se está resquebrajando, alguna cuestión que anticipe puntualmente que pueda llegar a pasar. ¿Es muy difícil? Sí, sí, absolutamente coincido en eso. Pero bueno, un recorrido, una mirada para arriba, hay gente especializada, no le vamos a decir nosotros cómo tiene que controlar si un árbol se está por caer o no, o si hay una rama quebrada, uno imagina que hay gente en parque y paseos que está absolutamente preparado para esto, pero digo, como para hacer un recorrido preventivo, esto es lo que estamos marcando, ¿no? Totalmente, Paulo. Así es. Perfecto. Beto, excelente como siempre por este informe, en una mañana que sigue esplendorosa por lo que vemos allí en la costanera sobre todo, ¿no? Está precioso, está todavía fresquito en la sombra, ya empieza a apretar el sol en la parte a donde está descubierto, lo que sí que si vienen a la costanera, tráiganse repelante, porque los mosquitos están... Totalmente. ¿Llevó el protector usted, Beto, también o no? No, porque estoy abajo del árbol, espero que no se me caiga nada. No, no tiene que estar debajo del árbol. En vez de protector solar, protector de árbol va a tener que llevarme. Claro. Mire que con un paraguas no partiza. Un casco, un casco. Un casco, totalmente. Creo que lo tiene, de todos modos. Yo tengo guardado un casco de usted, por las dudas. Cuando quiera se lo doy. Mira usted. Sí. ¿De bicicleta lo eres? Sí, 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 está, tiene su nombre. Yo no voy a preguntar, ¿eh? No voy a ahondar en el tema con las dudas. Me dicen que lo pase a buscar acá a una escuadra. ¿Sabe de lo que están hablando? No voy a pasar a buscar, voy a aplicar por la propiedad. Piedad. Pasemos rápido este tema que va a quedar en la historia. Salgamos de acá rápido, entonces. Beto, muchísimas gracias, como siempre. Un gran abrazo y nos estamos reencontrando. Y nos vemos hoy a la medianoche, si te parece. Gracias. Gracias.